Amigos de ATV, nos encontramos en un lanzamiento del evento más grande que vamos a tener, que es Churrascolandia, uno de los primeros parques temáticos y únicos en Bolivia. Nos encontramos con uno de los encargados, quien nos va a explicar más sobre este evento. Así es, Churrascolandia va a ser una capacitación que se va a hacer a la gente que está apasionada por la carne, donde van a venir expertos internacionales para que vengan y enseñen técnicas novedosas de preparación de carne, de cocción, de cortes y puedan llevar ese conocimiento y compartirlo con la familia, con los amigos o con el negocio que tengan. Adicionalmente a ello, Churrascolandia va a ser también un lugar en la que va a ser como un parque de diversiones, donde el centro de atención va a ser la carne. Vamos a poder ver vacas enteras en una ruleta, cerdos en columpios y todo ello, para que vean una forma novedosa y entretenida de preparación de carne. Comenten un poquito sobre el costo de los cursos, porque van a ser unos cursos y también que se va a hacer el transporte de ida y vuelta. Así es, el curso incluye el tema de transporte desde la ciudad hasta Terramía y de retorno. El curso tiene un costo de 420 bolivianos, que es para el estudiante, que incluye un mandil de regalo y adicionalmente va a tener la invitación de tres personas que puedan entrar de forma gratuita para que disfruten de Churrascolandia. ¿Cómo podemos hacer para inscribirnos, denos los números de teléfono o las direcciones? En realidad cualquier inscripción se va a hacer a través de la página de Facebook, ya sea de Terramía o de Churrascolandia, para que puedan hacer una inscripción de manera segura a través de las dos instituciones.